Hola, estamos aquí ahora con el personaje de Thornex para atinar algunos ítems que tiene. Tenemos estos tres por aquí, estas vendys con las que jugar y tiene algún ítem más el... Así, sorpresa de última hora, ¿no? Así que yo voy a ir haciendo lo que él me vaya diciendo, ¿no? Más igualmente. Así que bueno, ¿cómo empezamos? Casco. ¿Casco? Casco, casco, más seis, quince magia, tres medios, muy buen casco. Vale, pues... a más siete. ¿Vale? Tienes bolsas de los dedos, ¿no? Sí, sí. Bueno, tienes poquitos, ¿eh? Sí. Mira, vamos a darle... Eso es lo que salga, tío. A siete. Acertado. Bueno. Y me has dicho que dos vendys, ¿no? O sea que hay más ocho. Eso es. Vale. A ver si sube. Vamos, vamos, vamos. Ha fallado. Pues... que acto la vida. Lo dejamos aparcado. Sí, sí. Vale. Y ahora me has dicho lo que es las armaduras. Empieza por la blanca. La blanca está de aquí. Vale. Está más cuatro. A ver si. Ya, ya lo he visto. A ver cuánto tienes de mi trillo. 82. Bueno, vale. ¿Tintes tienes? ¿No te he pasado? Creo que no. No. Trae. Voy, voy. Corto un momento aquí. Vale, ya tenemos los tintes. La tiro a más cinco, ¿eh? Dale. Venga. Sube, hombre. A más cinco. No puede fallar esto. Acertado. Vale. Ahora la otra. Exacto. Vale. A ver cuál llegó. Una carrera. Una carrera. Venga. Esta más seis. Ha fallado. Y ahora la otra más seis. Y ha fallado. Hostia. Ahí se ve mi suerte. Otra carrera, ¿no? A más cinco. Sí, claro. Vale. No. El orden era el otro. Venga. Esta más cinco. Ha fallado. Joder. Como fallé esta ya. En serio. Oye, ya. Ya va. Acertado. Vale. ¿Qué hago? ¿Tiro esta? Sí, dale. Tírale. Vale. La más seis. Acertado. Bien. Para. Paro. Vamos a subirla a más cuatro y probamos. ¿Te la paso a ti? No, no. Espera, espera. No tengo aquí la arpendis. Venga. Ya tenemos la armadura a más cuatro. Vamos a ver si las igualamos, ¿no, Tornex? Sí. Estoy haciendo la arpendis para prepararlo. Vale, muy bien. Vamos a tirar la más cinco. Ha fallado. No juegas. Sí, tío. Eh, ¿quieres tirar a otra más siete? No, espera. Vamos a darle un poco a la negra, tío. ¿Ha acertado a más cuatro? Hostia. Sí, sí, sí. Venga. Qué suerte, eh. Vaya suerte la mía. Voy a tirarla más cinco otra vez. ¿Está grabando? Sí. Le tiro más cinco. Acertado. Uf, ella me quería llover otra vez. Y más seis, ¿no? ¿La quieres dejar? Sí. Venga, pues te la subo más seis. Ha fallado. Madre mía, tío. Tiro, ¿no? Más cinco. Sí. Acertado. Vamos más ahí, hombre. Tiro más seis. Ha fallado. ¡Joder! Guau. Bueno, pues nada. Vamos cinco. Acertado. Y a más seis. Acertado. Espérate, que te estás quedando sin Yang. Bueno, esto da para tirarla más siete. Sí, sí, sí. Vale. Espera. Ya me ha explotado. No, pero tengo para tirarla más siete las dos, eh. ¿Y vuelves a cortar? Que no, que no he cortado aún. Toma Yang. Pobre chamana. ¿Qué quieres? Las dos a más siete, ¿no? Espera, espera. Aquí a tope. Por si... Ah. Vale, pero si... Mira, te digo lo que va a pasar. Tiramos las dos a más ocho. Suba el... Grábalo, grábalo. Grábalo, graba esto. Que sí, estoy grabando. ¿Vale, vale? Mira, las dos a más siete van a subir las dos. Vamos a tirar las dos a más ocho. Y con esta venimos a tirar una a más nueve. ¿Vale? Lo veo. ¿Venga? Lo veo, lo veo, lo veo. Además, en ese orden, eh. En ese orden. Venga, a más siete. Vale. Ha fallado. Bueno, bueno. Pasa nada. Más siete. Ah, joder. ¿Quieres...? Espera, vamos a comprar más, ¿no? Hacemos una pausa para recuperarnos un poco y volvemos. Vale, ya estamos otra vez por aquí con más bendis. La casa por la ventana. Vamos a tirar la casa por la ventana, madre mía. Eh, ¿quieres tirarlas primero al huevo de las armaduras? Está más cinco. Sí, tíralas. Vale, vamos a tirar. Está más seis. Ha acertado. Bien. Esta otra también va a más seis. Ha fallado. ¿Qué quieres...? Eh... Dale un poco. Sí. Dale un poco. Está más cinco. Acertado. A ver si sube más seis también. La otra está a más seis, ¿no? Sí. Sí. A ver si llega hasta más seis. Bien. Bien. Ahora vamos a hacer lo que te he dicho antes, ¿no? Las tres... Espera, espera, espera. Sí, bueno. Los tres a más siete. ¿Qué? ¿Cómo que tres? Los píricos. Ah, los píricos. Vale. Este es el casco. Ese casco lo puedes casi tirar y todo, ¿eh? Vale. Venga, pues vamos a tirar lo último a los píricos, ¿eh? Vale. Armadura a más siete. Ha fallado. ¿Verdad? Armadura a más siete. Ha fallado. Y píricos a más siete, al menos. Ha fallado. Esto no va por un vídeo, ¿eh, tío? Esto no va. Así no va, ¿eh? ¿Qué? Tírale... ¿Casco o las tres más seis? Lo que tú quieras. Tiramos las tres cosas a más seis, venga. Pero ya no puedes tirar tres cosas a más siete, ¿eh? No van a subir a más siete. Bueno. Falló. Acertó. Acertó. Después dos cosas a más siete. Perfecto, ¿no? Y preparo el casco y va a más nueve. Que será lo que tenga que ser. Espera, espera, que va a llegar algo a más siete. Esto a más siete... Acertó. ¡Ole! ¡Vamos, nene! Y esto a más siete... Falló. ¡Ah! Era predecible eso. ¿Armadura y casco? Armadura y casco. Vale. ¡Abo, hago, hago! Vale, 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 vale. Vamos a tirar armadura más ocho y casco más nueve. Tiene que acertar... ¡Aaah! Yo digo que acierta el casco. Yo digo que acierta el casco. ¿Vale? No sé qué quiero más. Va, a ver, que acierta algo. Vamos. ¿Qué falta? ¿Qué ha fallado, tío? ¡Ah, Mitrilos! Mitrilos, queda uno. Joder, voy a buscar. Todo bonito. Vale, pues ya está. Tenemos Mitrilos. Vamos a tirar otra vez la armadura más ocho y el casco más nueve. Y yo digo que va a aceptar el casco. ¿Vale? Así que venga, vamos, vamos. Me conformo. Venga, armadura más ocho. Ha fallado. Casco más nueve. Va a acertar. Va a acertar. Va a acertar. ¡Acertó! ¡Vamos! ¡Toma! Vamos. ¡No puedes ir! Grande, grande, casco grande. Bueno, por lo menos sacamos algo, tío. Joder. Vaya gafen. Luego no me creen. No te puedes quejar del todo, ¿eh? Luego no me creen, tío. No te puedes quejar del todo. Así que, bueno, tienes el casco más nueve. No ha estado mal. Espero que os haya gustado. Sobran bien. Espero que os haya gustado. Que le deis like. Comentéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Hasta otra. Espera, espera. ¿Dónde ibas a cerrar el vídeo tan rápido? Este domingo, que es día 29, a las 7 de la tarde, hora española, voy a subir un vídeo que puede que tenga más de una sorpresa. Así que recomiendo estar atentos cuando lo ponga a las 7 en punto. ¿Vale? Así que ahora sí, nos vemos el domingo. Gracias.